Una mujer en condición de vulnerabilidad pide a los barranqueños de buen corazón para reconstruir un salón comunitario que por años ha estado al servicio de los habitantes del barrio Alcázar. Asegura que este salón por años ha brindado el beneficio a esta comunidad. Este es un salón donde se trabaja con comunidad, con personas y en ese momento a raíz de la pandemia y de las lluvias se ha deteriorado en su gran mayoría y por eso es importante, pues se pide de todo corazón la colaboración de la comunidad para el arreglo de este salón tan importante para la comunidad porque ese salón es muy importante para la comunidad del sector ya que aquí se reúnen personas, familias, niños. Con el tejado a punto de caer y la madera deteriorada, esta mujer brinda apoyo a niños y jóvenes de su sector. Lo que más deseo es el poder ofrecer un mejor servicio a la comunidad y poder lograr este arreglo de salón que realmente presenta ese deterioro bastante grande. De verdad aportar y colaborar de todo corazón porque no es solamente un hogar particular, casi que es la casa de servicio de las personas. Muchas personas han pasado por acá y pues eso es de ustedes y para ustedes. 304-430-6331 es el número para que las personas que deseen donar y apoyar con un granito de arena a esta mujer.